Música 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 No estoy de gobierno No estoy de gobierno No estoy de poder ¡Cállate! ¡Cállate las copias! ¡Cállate! ¡Cállate las copias! ¡Cállate! ¡Cállate! Mira nada más delante, yo siento el poder Pero yo no fallo en elante, yo siento el gobierno, yo siento el poder Yo siento el gobierno, yo siento el poder Don't like it, don't like it Don't like it, don't like it Don't like it Don't like it